Muy buenas noches, para nosotros es grato poderlos acompañar en este congreso. Nuestro trabajo habla sobre la realidad de la protección de menores, garantizar la aplicación efectiva de los tratados internacionales en la migración de menores que transitan por la selva del Darío. Para nadie puede ser desconocido que esto es un fenómeno que está sucediendo en Colombia, más exactamente en el municipio de Necocria, Antioquia. Su servidor, Luis Carlos Restrepo Jiménez. Los demás autores, Kathleen Giovanna Restrepo Londoño, Luis Manuel Zúñiga Pérez, Juan Carlos Buendía Pastrana, Cavirala Oviedo Priolo. Vamos a hacer una mirada rápida en cinco minutos. Vamos a mirar la introducción, contexto de la migración infantil, retos identificados, propuesta de solución, importancia de la educación y la tecnología y algunas conclusiones. Cuando miramos la introducción aquí, quisimos abordar la problemática que es la creciente migración hacia Estados Unidos y la preocupación por la protección de los derechos infantiles. Aquí se hizo una mirada a diferentes tratados internacionales, como fueron la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que habla sobre esa obligatoriedad que tienen todos los estados de proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. También aquí miramos la importancia del estudio. Dentro de este estudio se miraron las implicaciones éticas y legales del cumplimiento de los tratados. Miramos un marco normativo, que fue el Pacto Mundial para la Migración Seguro Ordenada y Regular del 2018. Y internamente se miró el marco normativo colombiano, que es la Constitución Política de Colombia de 1991, y el artículo 44 constitucional, que habla sobre que los derechos de los niños, niñas y adolescentes prevalecen sobre los derechos de los demás. Se miró ese contexto de la migración infantil. Miramos dentro de nuestro trabajo lo que fue la ruta de tránsito, que es el municipio de Necoclía, Antioquia, el cual se ha convertido en un punto crucial en esa ruta de tránsito de migrantes, incluyendo un número significativo de niños que tratan de llegar a Estados Unidos y a otros destinos a través del tapón del Darién. En el trabajo también se habló de los desafíos locales, esa preocupación de las comunidades y las autoridades por los derechos de los niños. Dentro de nuestro trabajo también se hizo la identificación de retos que tienen las autoridades. Entre ellas encontramos la aplicación inconsistente de las normativas. Se habló sobre las condiciones de detención, que no son las mejores, entornos inadecuados para los menores, escasez de recursos, falta de apoyo adecuado para la protección infantil, desigualdad en la implementación de políticas. También se habló sobre una propuesta de solución. Aquí abordamos lo que es la colaboración reforzada entre autoridades, entre agencias y organizaciones, mejora en centros de detención. También se habló a través de marcos de supervisión eficaces, que serían soluciones, investigación interdisciplinar, y clave para una mayor protección de los derechos. También acá en nuestro trabajo abordamos algo de mucha importancia, como es la educación y la tecnología, haciendo ver que las tecnologías son importantes. ¿Por qué? Porque ayudan a que los niños asisten en ese tránsito, puedan recibir algo de educación. ayudan también para que las autoridades puedan localizar algunas amenazas que puedan estar atentando contra estos niños. Entonces, mirar que la tecnología es importante, no solo para educar a nuestros niños y no suspendan sus estudios, sino también para ayudarle a las autoridades a detectar algunas amenazas que ponen en riesgo a estos niños. Entonces, mire la importancia de tener dentro de este trabajo la educación y la tecnología como van de la mano para proteger, para favorecer a nuestros niños, niñas y adolescentes en este tránsito, y para que las autoridades tengan la posibilidad de adelantarse a esas problemáticas o a esas amenazas que ponen en riesgo la vida de estos niños. Y como conclusión, dentro de nuestras conclusiones, miramos las responsabilidades gubernamentales que apuntan a optimización de políticas y condiciones de centros de detención y el rol de las instituciones académicas, que es el fomento de la investigación y programas de capacitación.